¡Suscríbete al canal! Es un crimen serio piratear canales de televisión y acordando a los derechos de autor. Para más información visita www.nicartonnetwork.com Oye, ¿acaso eres sordo? Te dijimos que apagues la chao de Jen. Es un crimen serio piratear canales de televisión y acordando a los derechos de autor. Para más información visita www.nicartonnetwork.com Oye criminales. Te dijimos que la piratería es un crimen. Si no apagas tu tele, momento de pesadilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!